Este sábado pasadas las 17.30 horas, un turista de nacionalidad alemán falleció de un paro cardiorespiratorio cuando realizaba una caminata por el sendero que conduce a la base de las Torres del Paine. Según explicó un turista, el hombre de 66 años hizo dos paros y pese a la labor que realizaron otros dos turistas para reanimarlo, el hombre finalmente falleció en el lugar. Lo ocurrido fue dado a conocer a carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales quienes informaron al fiscal de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo al sector base Torres para que el servicio médico legal lo traslade hasta Punta Arenas y realice la autopsia correspondiente.